¿Dónde irán a parar tus tristes huesos? Y esta piel que es el cauce de todos mis besos Y este cuerpo donde vives, prisionero de tu beso Como un río te esparces sobre mi huerto ¿Dónde irán a parar tus ojos que miran? Como si no hubiera fin, como si fuera mentira Que el tiempo pasa y que los años no perdonan Y así poco a poco las ganas se amontan ¿Dónde irán a parar tus labios que me hablan? ¿Cuándo la noche se cierra mientras los perros ladran? Y esta lenta letanía que me retrasa al oído Unidad de verdad, unidad sin sentir ¿Dónde fuiste a parar, amor, de toda mi vida? En esta pobre canción de cuatro frases raídas Aquí duerme en tu resto Entre las líneas que escribo Encerrado en mis versos Siempre conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo Hola! Gracias por ver el video